Que hable claro, que no se quede con nada, que lo diga todo, que lo comine a que lo diga. El Perú lo necesita, que nos diga nombres, si él los conoce que hable, que no se quede con nada. Y la respuesta fue esto, enfrentar a los primos y a la familia. Y bueno, les cuento a las tías, que ahora me han salido tías que yo ni las ubico, pero ellas han dado ahí con GPS, así como manzanita, mira soy yo, uuuh. Y dicen un montón de disparates que a mí me impresionan, que realmente me dejan así, que no lo puedo creer. Recibo, después de la exposición de este, recibo la llamada de la pareja de Mauricio para que por favor Patricia no hables. Pues no, o sea no hables de qué, qué les pasa, qué desinformados están ustedes, qué les pasa. Mucho cuidado, mucho cuidado con la desinformación y mucho cuidado sobre todo con aquellas personas que quieren que yo me silencie, porque si no hablan, hablan de qué, qué van a decir, qué van a decir, van a decir qué. Tenga mucho cuidado, porque para mí, a mí me beneficiaría siempre todo, porque precisamente mi personalidad me ha llevado a ser una persona que no doy alarde de las cosas que voy logrando en mi vida, porque yo soy así, soy rara y me conocen toda la gente que ha trabajado conmigo. Ni siquiera las premiaciones voy a recoger. Así soy yo. El señor Beto Ortiz dice que no me conoce. No me conoce, ¿quién será ella? Esta ciudadana no la conozco. Bueno, pues a lo mejor usted ha experimentado eso que dicen los científicos en la psicología de sacar de nuestra mente todo hecho traumático, ¿no? Y yo, pues, yo creo que puede ser un hecho traumático aquel el cual yo, pues, estuve cuando estaba la producción de Jaime Bailey ahí en Lincoln Road, ¿usted se acuerda? En Lincoln Road, sí, en Miami Beach, hace muchos años. ¿Ustedes recuerdan de Jaime Bailey? Bueno, yo era la que barría. Bueno, yo barría. Sí, porque era una de mis chambas. Pues yo he hecho de todo, caballero. Y en esa producción yo era la de limpieza. Sí, señores. Yo era la de limpieza. Y yo me gané, lamentablemente, y me dio tremendo pesar y dolor. Inclusive hasta busqué un café para darle y ya los tiempos, la bebé pequeña que yo tenía no me dio. Pero sí quería llevarle hasta un cafecito cuando el señor Bailey pidió de que, por favor, saliera del estudio que no lo quería ahí. A mí me dolió muchísimo. Y lo botó, lo botó. Y cuando yo salí, lo vi ahí sentadito esperando usted a, pues, encontrarse, ¿no? A encontrarlo a Bailey, creo yo, ¿no? Y me dio pena en mi corazón verlo a usted así. Y ya con el tiempo, con el tiempo, con el pasar de los años, cuando a usted le iba mal las producciones allá en el Perú, ¿verdad? Y no tenía chamba, pues, yo trabajaba, yo era una de las productoras de María Elvira Salazar. Usted se recuerda. Ella fue inclusive, pues, mi, 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 caramba, mi testigo de matrimonio. Bueno, María Elvira Salazar, que hoy es congresista por el Partido Republicano en la Florida, pues, yo era una de las tantas productoras de Fuego Cruzado. Y se le invitó, fíjense, se le invitó a usted para que esté panelista, ¿ya? Pero usted quiso darse ahí al arde de cerco al controversial y todo, y no lo invitaron más, ¿sí? Y yo incluso hasta abogué. Me dijeron, no, eso no gusta. O sea, que no gusta usted para la televisión americana. Así las cosas, señor. Pero usted no se recuerda de mí. Claro que no, porque yo siempre, a mí no me gusta estar ahí. No, no, qué aburrido, no. Yo estoy empezando, señor. Yo recién estoy empezando en estos laburos. En estos laburos recién estoy empezando. Es más, yo de vez en cuando veía ahí en YouTube su video y me estoy escueleando con usted. Me escueleaba para ver. Yo quiero ser así como este señor Beto Ortiz. Imagínense, ¿no? Uy, imagínense. Me va a tocar ponerme ala de cóndor para llegar a ser de grande así, ¿no? Así es la vida. Yo soy un insignificante, ¿no? No vuelva a enfrentar a la familia.